Durante tanto tiempo quise tallarme una imagen Relevante y arrogante dejando al resto al margen Buscaba encumbrarme en la cima del infinito Que todos me alabaran y aplaudieran por instinto Pero hoy ya no me importa lo que otros piensen de mi Hoy solo quiero hacer lo que me haga feliz Es como un cambio muy profundo dentro de mi subconsciente Se refleja en tantas áreas, lo ha notado Ya la gente es como vencer a mi ego y sacármelo de encima No es que me haya iluminado, pero disfruto mi vida Darle en el talón de Aquiles a mis demonios imbatibles Volar impredecible a la nube que me hace libre Entendí que el ego es más que arrogancia y soberbia Que el ego es tristeza, coraje e histeria Portarme como un niño berrinchudo Ya no me sirve de nada, dejaré de hacérmelo ofendido La víctima maltratada, hacerme el mártir desvalido Ya no será parte de mi juego Me temo que todo eso solo expone a mi ego Ponerme siempre en primer plano ya no será mi principal deseo Esas actitudes no han traído nada bueno Solo queman por dentro y me llenan de veneno Ego también es ser tímido y retraído Por no querer exponerte y no sentirte incluido Ego es culparte por todos tus errores Hay que liberarse y aprender a ser mejores Ego, ya no vas a controlarme Ego, de ti voy a liberarme Ego, batalla de vida o muerte Ego, el guerrero va a vencerte Ego, ya no vas a controlarme Ego, de ti voy a liberarme Ego, batalla de vida o muerte Ego, el guerrero va a vencerte Busco tener mente abierta y escuchar nuevas propuestas Del mundo abrir la puerta a toda la gama de opciones Con toda la intención de conectar con corazones Ahora es más sencillo dejar que las cosas fluyan No abrazar a los problemas Dejar los que se diluyan Dejar de hacer las cosas solo por obligación Ya me resulta más sencillo si quiero decir que no Esto es más que pose, es hacerlo de otro modo No tengo que esforzarme, pues ya me sale solo Claro que tengo malos ratos, pero no son abrumadores Las emociones negativas son solo breves estaciones Hoy tengo más confianza en el futuro y lo que venga Y agradezco a mi pasado, el recorrido y esa cena Hoy miro al horizonte, me he quitado ya la venda Antes reaccioné por ego y no por amor Pero no me siento culpable, hoy lo veo con humor Ya no busco ser afamado, ni reconocido Solo quiero ser libre y sentirme muy tranquilo Dejo de importarme lo que otros digan de mí Mi pasado fue al examen y muchos errores vi Hoy quiero ser mejor con todo lo que aprendí Cosas que antes me afectaban demasiado Hoy ya las pasó de lado Ego, ya no vas a controlarme Ego, de ti voy a liberarme Ego, batalla de vida o muerte Ego, el guerrero va a vencerte Ego, ya no vas a controlarme Ego, de ti voy a liberarme Ego, batalla de vida o muerte Ego, el guerrero va a vencerte Ego, el guerrero va a vencerte